Y en baloncesto tenemos que hablar de una victoria de Helio Croca, la que se ha producido este fin de semana, concretamente esta mañana. El equipo de Helio Croca que se ha impuesto 69'58 caetano ante Aceitunas Fruiper. Verdad que después del parón, la final del año 2019, inicio de este, pues el equipo está octavo, estaba bien en la tabla clasificatoria, que estaba ahí entre los cuatro primeros tal, pero una serie de pinchazos, ahora mismo tiene seis ganados, siete perdidos, 19 puntos, está a dos, tres de los cuatro primeros clasificados, que es Santomera, Cartagena, Cemise y Amusal. Además será precisamente UBA, el equipo que está en séptima posición, el próximo rival de la próxima semana. Helio Croca que ha tenido ahí un pinchazo caetano durante los últimos partidos, a pesar de la victoria, como decimos, ante Aceitunas Fruiper. Sí, importante que el 2020 arranqué con un triunfo, el equipo lorquino que había tenido ahí ese bache, pero ha vuelto a la senda del triunfo y eso evidentemente nos alegra y mucho más a todos los componentes de Helio Croca, de básquet, que deben estar lo más alto posible para aspirar, por qué no, a ascenderte categoría.